Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con el pueblo, porque es revolucionario. El día de hoy nos encontramos en una jornada, la primera jornada del Estado casi 100% cristianos, con nuestras ovejas, con nuestros pastores y nuestras pastoras, gracias a la iniciativa de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y el apoyo incondicional de nuestro gobernador Rafael Lacaba. Nos encontramos con el 0800 Bigote atendiendo a más de 300 compañeros y compañeras de las iglesias cristianas que hacen vida en el municipio Libertador. La atención general a nuestro pueblo de fe, a nuestro pueblo de amor, en este año donde seguiremos ratificando de que nuestro presidente Nicolás Maduro está del lado correcto del amor, de la paz y de la armonía y que aquellos que están del lado de la oscuridad, de las tinieblas, no comparten esta alegría, este sentimiento y esta atención. Es por ello que el Estado de Carabozco se convierte en pionero de atención a nuestros cristianos y cristianos. El gremio sacerdotal del municipio Libertador bendice a todas las autoridades y a las eminencias que están dentro del país por la asistencia que nos han dado en cardiología, urología, odontología, citología, medicina general. Desde aquí, desde el municipio Libertador y en mi nombre y en nombre de todo el gremio sacerdotal bendecimos pues esta gestión y creemos que todo va a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecido a Dios primeramente porque sin él no podemos nosotros lograr nada. Él es la clave del éxito. Agradecido verdaderamente porque el presidente dentro de su política es el primer presidente que está, digamos, atendiendo, digamos, al sector cristiano. Hablamos del bono del buen pastor. Hablamos de este tipo de jornada de 800P que, bueno, en coordinación ha sido una gran bendición. Trabajando en unidad. Agradecido al ciudadano alcalde. Agradecido por todo esto. Miren, no solamente una atención integral. Hay unas especializaciones. Bueno, aquí estamos. En este municipio Libertador. Tierra, tierra de libertad, tierra de bendición. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios. Él sí manda con el pueblo porque es revolucionario. El día de hoy nos encontramos en una jornada. La primera jornada del Estado casi 100% cristianos. Con nuestras ovejas, con nuestros pastores y nuestras pastoras. Gracias a la iniciativa de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y el apoyo incondicional de nuestro gobernador Rafael Lacaba. Nos encontramos con el 0800 Bigote atendiendo a más de 300 compañeros y compañeras de las iglesias cristianas que hacen vida en el municipio Libertador. Es la atención general a nuestro pueblo de fe, a nuestro pueblo de amor. En este año, donde seguiremos ratificando de que nuestro presidente Nicolás Maduro está del lado correcto del amor, de la paz y de la armonía. Y que aquellos que están del lado de la oscuridad, de las tinieblas, no comparten esta alegría, este sentimiento y esta tensión. Es por ello que el Estado de Carabozco se convierte en pionero de atención a nuestros cristianos y cristianos. El gremio sacerdotal del municipio Libertador bendice a todas las autoridades y a las eminencias que están dentro del país por la asistencia que nos han dado en cardiología, urología, odontología, citología, medicina general. Desde aquí, desde el municipio Libertador, y en mi nombre y en nombre de todo el gremio sacerdotal, bendecimos pues esta gestión y creemos que todo va a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecido a Dios primeramente porque sin Él no podemos nosotros lograr nada. Él es la clave del éxito. Agradecido verdaderamente porque el presidente dentro de su política es el primer presidente que está, digamos, atendiendo, digamos, al sector cristiano. Hablamos del bono del buen pastor, hablamos de este tipo de jornada de 800P, que, bueno, en coordinación ha sido una gran bendición. Estamos trabajando en unidad, agradecido al ciudadano alcalde, agradecido por todo esto. Miren, no solamente una atención integral, hay unas especializaciones. Bueno, aquí estamos, en este municipio Libertador, tierra de libertad, tierra de bendición. ¡Venezuela!